En la rueda de prensa para promocionar su revancha contra Joseph Parker, el populista británico Derek Chisora exigió a Eddie Hearn que colocaran jueces y árbitros americanos para el combate que se desarrollará el próximo 18 de diciembre en el Manchester Arena. Estoy emocionado y a la vez no lo estoy, para serte honesto, manifestó Chisora, agregando que estoy feliz por la pelea, pero puedo estar decepcionado por lo que viene para la pelea. Me han robado antes en Helsinki y en Manchester con Dylan White, pero estoy emocionado porque habrá revancha y tengo a Dave Galwell conmigo. Asimismo el británico le exigió al promotor Eddie Hearn, un árbitro y jueces de Estados Unidos, para garantizar una pelea justa. Necesito que me garantices, Eddie, a un buen referee y a jueces americanos, no británicos porque ellos me han perjudicado en el pasado. Por otro lado, Chisora dejó en claro que venimos a una guerra, por eso la gente me ama tanto, venimos a pelear, estoy 100% seguro que ganaré a Joseph Parker, no tiene golpes de poder y no sé cómo ganó la última pelea, para ser honesto. Suscríbete en nuestro canal, Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.